¡A la finca! ¡Lanzamos pa' la finca! ¡Con los pollos me abatí con la chiva! ¡Él viene hasta un traductor! ¡Para cuándo te manda pa' la finca! ¡Lanzamos pa' la finca! Yo estoy... Estoy con un poquito de dolor de serpingal. Un poquito de dolor de serpingal. Sí, en la cervical. Que tiene un poquito de dolor en la cervical. Porque yo llevo dos días cargando ladrillos y estoy mamado. Lleva dos días cargando ladrillos y está cansado, cansado. Está matado. Ok, ¿y eso de qué? ¿Por qué? Un amigo está reparando la caca haciendo una piscingona, una piscingona grande. ¿Una qué? Y yo le estoy tirando el rabo, dándole todo mi bollo. Un amigo que está haciendo una piscingona y él está dando el rabo... una piscinona. ¿Una piscinona? ¿Una piscinga? No, una piscinga. ¿Qué es lo que le está dando? Es como la pinga del pingón. Sí. Yo tengo una pinga y usted tiene un pingón grande. Es como la finca del pingón, que él tiene... ¿Una piscinga? Una piscina. Una piscingona. Y es una piscinona. Amigo mío. ¿Y qué es lo que le está dando? Le está tirando un cabo. Ah, tirando un cabo de rabo. Ya, ya. Ah. Ok. Díselo. No he entendido bien. No loco. No loco. ¿Qué es loco yo? Yo estoy loco. Lo malo. Yo loco y Adrián Fisch contento. Adrián. Ahora tiene especial de camarones, tiene especial de cangrejos y tiene especial... De ostiones. De ostiones. Un dólar. Sí. Todo el martes en Adrián Fisch los ostiones a un dólar. Todos los martes. Adrián Fisch está en el 131.15 del West Okeechobee Road. Usted tiene que ir a la mejor pescadería que tiene este pueblo. Adrián Fisch. Ah, ¿te acuerdas? Este cinco para siempre. ¿Qué dice? A cagada. Sí. Este cinco para siempre a cagada. Sí. Que te acuerdes que este 5 de diciembre estamos en la escala. No, que se acuerde la gente que se va a perder un show increíble. Lo que va a estar Anselmo, el abogado. Lo que va a haber es candela ahí. Bueno, bueno. El amigo mío es de la piscina. Lo malo que tiene ese amigo es que la mujer es muy puta. Puta no. Putísima. Puta, puta, puta. Lo malo del amigo es de la piscina que la mujer es bruta. Ah, bruta. Dice que se quiere meter en toto y da los pingones sin saber. Se quiere meter en toto y empieza a dar opiniones sin saber. Opiniones. Por puta. Por bruta, por bruta. Muy bruta. Se pasa el día. Protesta, protesta, protesta. Y trata al amigo mío como si fuera un esclavo de ella. Sí. Se pasa el día. Protesta, protesta. Y trata al amigo de él como si fuera un esclavo de ella. Yo no me emperico. Yo no me emperico. Cómo hay hombre que la mujer lo dominga. Sí. No se explica cómo hay hombre que la mujer lo domine. Se le singan arriba y lo dejan mover un huevo. Se le sientan arriba y no lo dejan mover un dedo. Exacto. Sí. Ya. Ya. No, pero sigue le contando. Sigue le contando. No, le cala, le cala. No. Eso es que está hablando, está cogiendo las reservaciones. Que vamos a darle la escala. Oiga, yo me quedo. El 5 de diciembre. El 5 de diciembre. El 5 de diciembre. Le cala. La cagada. Sí, 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 sí. Yo entendí perfectamente. Haga ahora lo que yo le dije, lo que le acabo de decir, hágalo. Repita para yo entender, pero hágalo ahora. Espere un minuto más. Repítalo ahora todo. Repítele, repítele. ¿Se pingo qué? ¡Que loco! No es contigo, es con Dios. ¡Ah, señor! ¡Ah, está señor! ¡Es con Dios!